Ok vamos a curvarle el primer corte descendente Muy buen corte tengo que decirlo Lo que no nos salió tan bueno es Podemos ver que de hecho hace más daño que la navaja ¿Quieres dar un truco? A ver Ok antes de empezar este video me gustaría mandarle un saludo a nuestro querido amigo Benjamin Ponce Quien desde Chile nos ha pedido que le mandemos un saludo a nuestro próximo video Les recordamos al resto de nuestros suscriptores que gracias a ustedes es que hacemos de este canal nuestro pequeño hogar Y que es un placer para mi y el elenco de armas MIS hacer videos para ustedes No me queda nada más que agregar Así que les mando un fuerte abrazo a todos nuestros suscriptores Hasta el momento somos 1730 Ojalá vayamos por más y si no está bien esto lo hacemos por gusto Hola yo soy Miguel de Armas MIS y hoy hablaremos sobre navajas automáticas Ok hoy vamos a hablar de una de las navajas más caras que tenemos No es la más cara evidentemente pero es un precio superior a una estileta o una navaja táctica o a una mariposa convencional Nosotros la solemos vender alrededor de 300-350 pesos dependiendo la temporada del año Podemos apreciar que si tiene un poco de ergonómico el mango Ok podemos ver que tiene líneas que van a ayudar que al fin y al cabo no se resbale Podemos ver que está asegurada por ambos lados Son tornillos bastante sencillos Tiene su clip para que vaya en tu bolsillo o vaya en tu cinturón Tiene su rompevidrios de buen metal Tengo que decirlo que es un buen metal Ojo lo que hace diferente y única esta navaja de cualquier otra navaja Es que uno sale hacia adelante y dos Se guarda sola Te cuenta con un doble filo Pero este sistema es un poco complicado para que salga la hoja y para que la meta Entonces entre más complicado es un sistema es más probable que este falle Es una cuestión de defensa personal Probablemente te va a aguantar bastante bien Pero tampoco va a ser la mejor navaja que podemos adquirir de defensa personal Ok vamos a probar la cuestión de una navaja automática de salida frontal Tienes la cuestión del rompevidrios que podemos utilizarlo Como lo habíamos mencionado en otros videos Como un cubotan para pegarle a tu atacante No es lo que yo recomendaría porque tienes una navaja en la mano Mejor usa tu navaja Pero esta de la cuestión no es un cubotan es un rompevidrios Es algo a lo que le podríamos dar otro uso Pero bueno como rompevidrios va a cumplir bastante bien su función Vemos que es un buen rompevidrios Es de metal obviamente Es una punta bastante buena Estas navajas tienen un seguro Para que justamente no se te claven si la llegas a abrir de esa manera Si se te llega a abrir en el bolsillo o algo así Tienen un seguro que al momento en el que sienten la salida y que la punta se topa con algo Se interrumpe el mecanismo Esto para que pues justo no te la claves tú mismo Entonces de hecho vamos a ver Por ejemplo vamos a poner la pegada como el clásico de películas Como clásico de película y mire hasta ahí salió Y ya mi navaja de hecho quedó flojita ¿Por qué? Porque se activó el seguro ¿Cómo quitamos el seguro? Bueno tenemos que hacerlo hacia arriba Ok ya se volvió a activar mi navaja Aquí está Hace un tiempo Voy a agregar imágenes Voy a anexar imágenes ¿No? ¿Nos desmonetizan? Si hace un tiempo Pues no nos van a dejar anexar imágenes Hace un tiempo un compañero estaba jugando En uno de nuestros puntos de venta con la navaja Y la cuestión es que estaba jugando Y se le estaba poniendo justo con esa confianza Que no te pasaba nada El sujeto tiene hemofilia Entonces si sangró eh O sea si se le clavó Y estaba sacrando Y parece que le habían metido una puñalada Estúpido Entonces no te confíes Por la cuestión del seguro Ok vamos a probarla El primer corte descendente Muy buen corte Tengo que decirlo Este hizo corte Y miren incluso hueso eh Aquí está el hueso Esto es hueso Vamos a probarla en puñaladas Puñaladas descendentes Esto que iba a hacer esto Para apoyar el pulgar Tenemos el rompevidrios Entonces tal vez no sea una buena opción Porque bueno No me va a picar Pero me va a lastimar Si llego a utilizar Ok podemos ver Que atraviesa Pues sin ningún problema Como la mayoría de las navajas Que hemos probado en este canal Va a atravesar Aquí nos topamos con hueso Va a atravesar sin ningún problema Se llego a clavar en un cachito del hueso Esa es la peculiaridad Que tiene este tipo de puntas Que atraviesan bastante fácil la carne Para cuestión de penetración Es muy buena Vimos que hace bastante buenos cortes Ok vamos a probar Esta navaja Contra madera Ojo Hay navajas que están designadas Para esto Para madera Para un uso rudo Es una navaja de colección Tal vez te podría servir Para defensa personal Porque evidentemente es una navaja Vamos a hacer un corte transversal Vamos a ver Que ok Aguanta un par Aguanta un par La hoja es una buena hoja Es una hoja de calidad Como podemos apreciar Lo que no nos salió tan bueno Es todo esto La cuestión del plástico ¿Quieres dar un truco? A ver Ya si se le rompe su navaja Y de plano sirve agarrar Si se la clavas Miren que bonito tatuaje De armas en IES Vamos a ver que tal El rompe vidrios Vamos a ver Podemos ver que De hecho hace más daño Que la navaja Que hay otro golpecito Ok Son buenos golpes Yo creo que esto en piel Si va a hacer bastante daño Vamos a probarlo con un vidrio Es un vidrio grueso Mucho más grueso Que el de un auto Es un vidrio La neta no sé si No creo que templado Pero es un vidrio Bastante grueso Muy grueso Dobló la punta Oigan este vidrio Creo que si es templado Porque Porque dobló la punta De la navaja Y contra la madera Ok Esta es la navaja Que utilizamos Contra pollo Contra hueso No tuvo ningún problema Esta navaja De hecho la hoja Quedó impecable Pero el mango De plástico Si se llegó a romper De hecho aquí podemos ver Que se hizo una fística Pesura Al final cuando lo utilizamos Contra madera Pues se terminó rompiendo Quedó totalmente inservible El rompevidrios Es de buena calidad Lo utilizamos contra un vidrio Que creo que es templado O algo así Porque Pues lo intentamos romper De todas las formas posibles Y esa cosa no se rompió El clip Bueno quedó en buenas condiciones Que yo creo que ya Después de que se te rompe Tu navaja Es lo que menos te importa ¿No? Tal vez Si tú eres un coleccionista Te gustaría este tipo de navaja ¿No? Para tenerla Como una curiosidad No la recomendaría Del todo Como de defensa personal Obviamente te va a servir Porque es una navaja Y bueno El doble filo Va a ser maravillas En cuanto a la penetración Pero yo creo que Hay otras navajas Que te pueden dar Un mejor uso Ok eso ha sido todo Por mi parte Yo soy Miguel El de armas M&S Y si tuviera que ponerle Una calificación En este artículo Para defensa personal Yo le pondría Dos estrellas De cinco ¿Por qué? Porque bueno No es tan discreto La apertura Está chida Como una curiosidad Pero la neta Te puede traer Problemillas Por ahí ¿No? Ya vimos que El mango A pesar de que Si se siente de buena calidad No te tambalea Ni nada Pues si se puede llegar A romper Y lo que esperamos En un artículo De defensa personal Es que sea casi Infalible al momento De utilizarlo Entonces Te puedes sacar De un apuro Sin lugar a dudas Pero tal vez Es algo más Para colección Que para defensa personal Si te gustó este video Líquelo Coméntalo Y compártelo Con tus amigos Yo soy Miguel De armas M&S Y espero Verte pronto